Hola que tal amigos de Youtube, estamos un día más con la serie del Borussia Dortmund, vamos a enfrentar al Stuttgart, comenzó el partido, primeros 45 minutos, comenzaron, movió el Borussia Dortmund, vamos Dortmund que estamos en una buena zona, en el principio estamos punteros de la liga, muy bueno contarles que pasamos a los octavos de final de la UEFA Champions League, y nuestro rival será el Rapid Vienna de Austria, en los octavos de final, trataremos de pasar, es una llave accesible, pero no hay partido fácil, en la competición europea, vamos a darlo todo, pero vamos a ir paso a paso, y atención amigos que tenía una, el del Stuttgart, pero la perdió amigos, un remate débil, bueno amigos el Dortmund está jugando con suplentes, ya después de un partido duro, de la UEFA Champions League, el día jueves, y ahora vamos a jugar un día, un día sábado, no estaba muy mal hecho el calendario, jugando dos días después de la competición europea, pero bueno eso es, para poner los precios, tenemos dos equipos muy buenos, dos plantillas que pueden dar la talla, contra cualquier equipo, 47 puntos, 44 el Bayern, que empatamos frente a ellos 1 a 1, bueno amigos, 62 minutos, y va a ingresar, al campo de juego, Jadon Sancho, por el jugador David, que está haciendo un temporadón, y va a ingresar, nadie más, vamos a dejar eso, bueno amigos, 66 minutos, el Borussia Dortmund aún no encuentra, ese gol, para desequilibrar, vamos Borussia Dortmund, va a ingresar, Gómez, por George McEachern, un jugador también, que ha dado, muchas cosas, para este club, ha jugado de muy buena manera, y va a ingresar, Marco Reus, por Isaac, vamos Dortmund, y atención que va el Dortmund, va Whitson, metió al centro, va llegando Dukure desde atrás, pero hay falta, de Abdoulaye Dukure, bueno amigo, va a terminar el partido, 0 a 0, el Dortmund no encontró los caminos, pero atención que va Jadon Sancho, mete el balón al medio, va a ganar, la notó nomás, Baco Alcácer, 1 a 0, lo ganó el Dortmund, en los últimos minutos, un partido no termina, hasta que toque el pito al árbitro, lo ganó el Dortmund nomás, gol de Paco, gran actuación de Stracoya, gran de Borussia Dortmund, bueno amigos, seguimos con el capítulo, vamos a enfrentar al Bayern Munich, en la segunda fecha de este capítulo, frente al Borussia Dortmund, vamos Dortmund, tenemos que ganar, hoy al gran Bayern, estamos en una gran posición, en la liga, vamos Borussia Dortmund, y atención que va cargando el Borussia Dortmund, va Frank Gianni Kessi, uno de los nuevos fichajes del equipo, de la muralla amarilla, y va cargando Matisse de Ligue, ojo que Matisse de Ligue juega atrás, con el portero Stracoya, tapa donde Stracoya, después del error, garrafal que cometía, tapa donde Stracoya, Stracoya, y habrá penal amigos, después de una dura entrada, del central del Borussia Dortmund, va Lewandowski, el primero amigos, gol de Robert Lewandowski, bueno amigos, vamos perdiendo, pero no nos damos por vencidos, va Jadon Sancho amigos, Sancho, gol, gol, Jadon Sancho nomás, anotó el 1 a 1, empate en el marcador amigos, comenzó bonito el clásico, 1 para el Borussia Dortmund, 1 para el Bayern, anotó Lewandowski Sancho, para sus respectivos equipos, y va cargando el Borussia Dortmund, va Marco Reus, Dolber, Kese, gol, gol, y va cargando amigos, el Borussia Dortmund que no se da por vencido, Kese, gol, por eso te trajimos Kese, un jugador todoterreno, un goleador, un jugador que conocemos de la serie con el AC Milan, grande Frank Yannick Kesey, el nuevo fichaje de Stonefire amigos, y atención amigos, que va Jadon Sancho, y gana nomás, el equipo claramente al final del partido, 3 a 1 nomás, al final del primer tiempo, perdón, gran contundencia del cuadro del Borussia Dortmund, después de empezar, un poquito débil, pero pronto empezamos a meternos en el partido, pero estamos muy bien amigos, el Dortmund es un equipo gigante, y va gol, guerrero, gol, 4 a 1 nomás, lo gana la muralla María, grande Borussia Dortmund, grande, vamos a realizar los primeros cambios, va a salir Matisse de Ligue, y va a entrar Brun Larsen, uno de los jugadores que recuperamos de la sesión, y va Thomas Miller, tapadón de Strakosha, Strakosha que está haciendo un portidazo, bueno amigos, se realizaron ya los dos cambios, estamos jugando bastante bien, y atención que va Frank Janikese, Kese, Kese, golazo, gol, Frank Janikese, el francotirador, grande Frank Janikese, 5 a 1, gran, gran victoria, humillando al club rival, humillamos al Bayern, humillamos al Bayern, grande Borussia Dortmund, grande, seguimos, en gran, en gran nivel, hasta el final, vamos a enfrentar otro clásico rival, al Borussia Mönchengladbach, vamos a tratar de ganar hoy, y seguir a la lucha, vamos, se comenzó el partido, ya movió el Dortmund, el puntero de la liga, Borussia Dortmund, frente al Borussia Mönchengladbach, y va cargando, de league, va jugando con Johnny Otto, apertura en banda, va corriendo, el jugador del Dortmund, Van de Peek, se lo perdió Van de Peek, primera llegada del Dortmund, está avisando el cuadro amarillo, vamos Borussia Dortmund, que estamos mejor, posicionados en la liga, ya que seguir ratificando eso, si ganamos, quedamos con 65 puntos, en la punta, de la liga, por mucho tiempo, y va cargando, Filip Kostic, va jugando, Rafael, y el primero amigos, gol de Rafael amigos, 1 a 0, lo gana el Borussia Mönchengladbach, bueno amigos, nos encontraron las espaldas, a los dos centrales, y anotó, el gran Rafael, un gran delantero, y atención, que va Rafael, y se acabó, el primer tiempo amigos, estamos, no jugando a nuestro nivel, habitual, venimos de ganarle al Bayern, y tenemos que jugar a ese nivel, y atención, que va el Borussia Dortmund, va con gran velocidad, Marco Reus, metió al centro, se lo perdió nomás, el hombre del Dortmund, empezó avisando, el cuadro del Borussia Dortmund, que quiere dar la vuelta, vamos Borussia Dortmund, vamos, y atención, que va el Dortmund, saliendo a gran velocidad, gran apertura de Dolberg, que se gala, por eso te trajimos, gol, de Frank Yannick Kessie, nomás, el Dortmund, empató el partido, gol de Frank Yannick Kessie, y va a ingresar Paco Alcácer, va a ingresar Alcácer, y va a ingresar Alfonso Davies, vamos a ver, que nos pueden dar, estos dos jugadores, y atención, que va Kessie, 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 golazo, gol, el Dortmund, nomás, 2 a 1, nos lo gana, el Borussia Mönchengladbach, lo damos vuelta, y seguimos, líderes absolutos, de la liga amigos, el Dortmund, dando gran, gran batalla, en este partido, no fue fácil, pero lo dimos vuelta, grande Frank Yannick Kessie, que está on fire, el nuevo fichaje, del Borussia Dortmund, y ratificando, todo lo bueno que es, y bueno amigos, esto sería todo por hoy, gracias por ver el video, suscríbanse al canal, y compártanlo, y nos vemos, en el siguiente episodio, de la serie, con el Borussia Dortmund, adiós, el Borussia Dortmund, y nos vemos, y nos vemos,